bueno chicos y sean amigos en el vídeo de toda la información que hasta el momento sobre los drone jagger así que bueno comencemos con el vídeo todo comenzaría en xiaomi industrias cuando leo en xiaomi se le ocurrió la grandiosa idea de construir cheggers drones lo cual será excelente pero aún así prevendría la muerte de los pilotos en combate luego comenzarán a ser producidos en masa mientras newton comenzaría a digamos corromperlo desde dentro colocando una sorpresa de caillou como los llama en su interior después el ataque de oxen and fury en sydney en el cual el joven shower estaría presente éste ordenaría newton a su equipo de investigadores entregar los drone jaggers lo más rápido posible por lo cual en el caso del mismo día serían llevados a todos los shutter dom del mundo donde posteriormente comenzarán a comportarse algo extraño porque su interior empezaron a ser corrompidos por la sorpresa de caillou la cual empezaría a hacer mutaciones en su cuerpo por así llamarlas haciendo que crecieran picos venas caillou dientes ojos luego pasarían a destruir los shutter doms del mundo específicos que vimos en la película el shutter dom de mojuland el cual empecé a ser defendido por valor omega el cual sería fácilmente destruido arrancando su cabeza por parte de los drone jaggers luego una corta batalla pero nada visible con mother witch pasarán a destruir la sala de comandos del shutter dom de mojuland derribarán a tatian redeemer solo que éste acabaría con la vida de uno de los drone jaggers luego sería aplastada su cabeza por el otro posteriormente estos empezarían a operar para el protocolo del abismo y se empezarán a abrir múltiples fechas dimensionales alrededor del océano pacífico a la vez de que saldrían algunos caillou de ahí posteriormente el ego y chau conseguiría acceder a la sub turbina de los drone jaggers la cual haría que el protocolo del abismo fuera cancelado y a la vez los drone jaggers comenzarían a autodestruirse por lo cual las múltiples fechas dimensionales abiertas a lo largo del océano pacífico empezarían a cerrarse a la vez que los drone jaggers se autodestruyen además de que mataban algunos caillou que salían por ahí al final las playas fueron cerradas aunque logran salir de tres caillou siendo estos hakuya categoría 4 shawken de categoría 4 y raijin de categoría 5 así era toda la historia de los drone jaggers su armadura sería inspirada por los productos de marcas como apple y tesla ocultando su origen orgánico por así llamarle y cuando son infectados se le agregan pinchos más musculatura por así llamarle venas ojos algunos daños en la coraza la cual le da un aspecto más demagrado pues son los misiles los cuales son capaces de ser direccionados además de que tienen como una especie de inteligencia integrada los podrían ser tal vez anti caillou también posee el rayo de energía capaz de abrir brechas dimensionales mientras sea acompañado por más drone jaggers infectados o no infectados además de que hacer mitad caillou posee una fuerza bruta increíble y una habilidad no comparable a drone jagger por parte de bandai en la tamashiki comic con del año pasado se reveló que están trabajando unas figuras de los drone jaggers cuando son infectados por parte de diamantes rock toys tienen una figura del drone jagger infectado también una minifigura para el juego de mesa pacific rim extinction además de que apareció en el juego móvil de pacific rim bridge wars sin un personaje jugable y estos fueron ideados originalmente por guillermo del toro para su secuela de pacific rim que nunca llegó a cines espero que les haya gustado este vídeo si ha sido de la acción de like compartan suscribanse si están suscritos activo en la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos y nos vemos después